A lo largo de la historia de YouTube ha habido muchas modas. El slime, puedo licuarlo, las cajas misteriosas, los super gusanos, volverán, volverán, la trituradora y en este 2019 os adelanto que la moda será la picadora de carne. ¡Que empiece el espectáculo! Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Ahora mismo están todos los carniceros del mundo llevándose las manos a la cabeza diciendo que su máquina de picar carne va a ser la protagonista del 2019 y si podrán aprovecharlo para tener pues un poquito de presencia en YouTube. Bueno, vamos a empezar a meter cosas en la picadora de carne. Es una picadora de carne profesional, muy especial, de laboratorio industrial. ¡Vamos allá! Vamos a coger un poquito, así tenemos aquí... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Orbit. Vamos a empezar metiendo Orbit. Fijaos, es super fresquito, así y muy divertido, lleno de colores. Muy bien, pues vamos a empezar a meter unos cuantos, varios van a terminar por el suelo seguro, pero vamos a ver si lo echamos y cómo queda. Vamos allá. Encendemos, esto hace ruido, así que mientras hace ruido no voy a poder hablar. Así que vamos allá. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Atentos, atentos cómo ha salido. Os pongo por aquí unos cuantos al lado para que veáis cómo son originalmente. Fijaos, a ver, a ver, os cojo por aquí unos cuantitos. Fijaos cómo son estas bolitas de Orbit que se utilizan para plantas, para mantener la humedad de las plantas y para muchas otras cosas, como por ejemplo jugar. Y fijaos cómo han ido saliendo y cómo han quedado picadas, trituradas. Fijaos, es impresionante y ha sido genial ver cómo van saliendo. Los Orbit también fueron una de las cosas que se pusieron muy de moda en YouTube, además del Slime. Así que vamos a ver qué ocurre si metemos Slime. Atentos, que este Slime es súper interesante. Este Slime es genial, es precioso. Fijaos, es rosa y brilla un poquito. Bueno, pues vamos a meterlo y a ver qué ocurre. ¡Ahí vamos! ¡Uh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, oh, oh! Más, más. Más. Mira, mira. ¡Oh, mira, mira! ¡Oh! ¡Es genial! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Oh! Atentos cómo ha salido. Ha sido realmente increíble. Fijaos cómo ha quedado, fijaos cómo ha quedado. Mira, 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 es increíble. Realmente la ha picado, pero además ha conseguido mezclarla y fusionarla toda en una. Ha sido espectacular ver cómo salía, ¿eh? Y otra de las grandes modas de YouTube, o que tuvo mucho protagonismo en YouTube, es Mr. Músculos. Así que vamos a probar, bueno, por lo menos en curiosidades con Mike, tuvo bastante presencia, os ha encantado desde siempre este muñequito. Y ahora vamos a ver qué ocurre si lo metemos en la picadora de carne. ¡Oh! ¡Oh! Está duro. Está muy duro. Se ha endurecido. Así que ahora no podemos meterlo en la picadora. No hay ningún problema, porque siempre tengo un plan B. Y el plan B es otro superhéroe. Vamos a meter por lo menos una patita de otro superhéroe a ver qué ocurre. Vamos a estirarla un poquito para que quepa bien por el tubo. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Que esto es impredecible. ¡Vamos a ver! Oh, fijaos qué ha ocurrido. Le ha cortado un poquito la patita, se ha quedado el jarabe de glucosa por aquí y no ha cogido nada más. El jarabe de glucosa y la patita ha quedado en su interior. ¿Queréis ver cómo está? Muy bien, vamos a abrirlo para que lo veáis. Vamos a verlo. Mira, vamos a quitar esta parte de aquí y así también vais a ver cómo, bueno, pues cómo se limpiaría. Esto lo tendré que limpiar yo después. Así, mira, quitamos, a ver, este disco, fijaos cómo ha quedado. Mira, 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 fijaos cómo está, mira, 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 es impresionante. Y aquí tenemos lo que pica, a ver, y aquí tenemos la patita que le ha arrancado al muñeco. Fijaos, fijaos cómo ha quedado, impresionante. A ver, ahí estaba completamente pegada, aquí está saliendo y esta es la pieza que se encarga de ir arrastrando todo lo que metemos hacia afuera para a continuación picarlo. A ver, con esta otra pieza que tenemos aquí y que empuja y choca con esta otra así. Pero, ¿y si probamos con comida? Vamos a ver, ya con la picadora de carne limpia vamos a probar qué ocurre si metemos un plátano con un yogur a la vez. Es decir, vamos a utilizarla para hacer mezclas. Vamos a ver qué ocurre si incluimos las dos cosas. Esto después nos lo vamos a poder comer y vamos a poder ver aquí un montón de combinaciones. Bueno, esto va un poco dedicado a Ferran Adrià y su innovación en la cocina. En este caso ahora lo vamos a innovar con una picadora de carne para mezclar. Vamos allá, a ver cómo sale. Muy bien, vamos a parar aquí. Y hemos hecho un puré, una papilla de plátano y yogur de fresa. Ha quedado realmente impresionante. Y ahora veamos qué ocurre si metemos pizza. Esto tengo unas ganas de probarlo, a ver qué ocurre. Lo que voy a hacer es, claro, cortar una tira para que quepa por ahí, por ese tubito. Y vamos a ver si lo coge, si no. Y cómo sale, vamos a ver cómo sale. Vamos a ir probando, encendemos y vamos allá. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Paramos aquí porque atentos, esto me parece fabuloso, fabuloso me parece esto Fijaos en el resultado, esta es la pizza pasada por la picadora de carne Fijaos como ha quedado todo mezclado y además hecho así como unos fideos Que por cierto no se pegan mucho entre ellos, tiene una consistencia bastante buena Voy a probarlo porque esto me parece un resultado bastante interesante Incluso de verdad, ahora ya en serio, me parece un resultado que si está bueno Bastante interesante para hacer una nueva presentación de la pizza Vamos a ver que tal está y os lo digo Pues está bien, está bueno Fijaos como ha quedado y como era antes, es que me parece una genialidad el resultado Escribid en los comentarios si queréis que triture algo más, más comida mezclada Podríamos mezclar una hamburguesa con patatas fritas, el refresco, todo ¿Y qué ocurriría? ¿Cómo sería el resultado? ¿Sería parecido a esto? ¿O no tendría nada que ver? ¿Queréis que metamos algún otro juguete? ¿Alguna otra cosa? Escribidlo en los comentarios Nos vemos en el próximo programa ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!